Muy bien, muy bien, la semana pasada comenzamos en el capítulo 13 y empezamos a ver la vida de Sansón y vimos de hecho el nacimiento de Sansón y vimos algunas cosas muy interesantes acerca de Sansón, como el Señor lo escogió desde antes de que naciera, como el Señor desde que antes de que naciera fue con sus padres y les dijo que él iba a tener que vivir como nazareo y vimos lo que eso significaba, vimos que significaba que no se iba a cortar el pelo, que no iba a tomar vino, que no iba a comer el fruto de la vid, ni en uvas, ni en pastas, ni en nada que se le pareciera, vimos también que no podía estar cerca de los cadáveres, no podía estar cerca de los muertos, fueran animales o fueran seres humanos y aun cuando se tratara de sus propios padres o familiares no podía estar cerca de ellos, así es que el que tenía voto nazareo, se le moría un pariente y quería de alguna manera honrarlo con su presencia en el funeral, en el entierro, lo que fuera, no podía ir, pero si iba, lo único que tenía que suceder era que sus votos tenían que volver a comenzar y los votos nazareos como pudimos ver se hacían por cierta cantidad de tiempo o se hacían para toda la vida, verdad, entonces la persona que había hecho un voto de nazareo por nueve años vamos a decir, tenía ocho años de estar cumpliendo su voto, pero se murió su papá o su mamá y quiere estar presente en el funeral, quiere estar presente en el entierro, si iba y estaba cerca del cadáver se consideraba inmundo y tenía que volver a comenzar su voto de nazareo, tenía que volver a comenzar su nazareato, entonces era un compromiso con Dios bastante fuerte que se hacía y Dios les dijo a los padres de Sansón que él iba a ser nazareo desde su nacimiento, iba a estar apartado para su servicio desde su nacimiento como lo fue con Samuel, se acuerdan con Samuel, también con Samuel sucedió lo mismo, Juan el Bautista era otro que tenía ese voto también que toda su vida estuvieron para servir al Señor, entonces vimos cómo el Señor había escogido a Sansón, vimos cómo el Señor lo había apartado para su servicio, vimos cómo el Señor lo había capacitado o lo iba a capacitar también para hacer todo lo que Dios le iba a pedir que hiciera y vimos nosotros también en el Nuevo Testamento cómo Pablo nos dice que el Señor nos ha escogido a nosotros también y nos dice en Efesios 1.4 que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Pedro nos dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, también se nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros como creyentes nos llama apartarnos para su servicio, todos nosotros en el Nuevo Testamento se nos llama santos y cuando hablamos de la palabra santos quiere decir que estamos separados, estamos apartados para el servicio de Dios. En 2 Corintios 6 se nos dice por ejemplo, por lo tanto el Señor dice salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y luego también vimos como en el Nuevo Testamento se nos dice que Él nos capacita para el servicio que nos está llamando a hacer. De nuevo en Efesios capítulo 4 y el versículo 11 y Él mismo constituyó a unos y recuerden que les dije no a algunos, porque si dijera algunos quería decir entonces que solamente algunas personas eran llamadas a estos servicios, pero dice a unos porque entre toda la iglesia hay gente que es llamada para esta clase de oficios siempre y nos dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, que somos todos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Él nos ha llamado, así como llamó a Sansón, así nos ha llamado a nosotros también. Y es un compromiso que nosotros hacemos con el Señor que debe de ser desde el momento en el que lo reconocemos como nuestro Señor y hasta que Él nos llama a su presencia. Yo no creo que en el cristianismo, yo no creo que en el servicio a Dios haya jubilación. Hay júbilo, pero no hay jubilación. Pero yo creo que la persona que es llamada al ministerio, la persona que es llamada a ministrar al Señor y a su pueblo es llamada de por vida, porque donde quiera que estamos debemos de alguna manera estar ministrando a las personas con las que estamos, ya sea en nuestro hogar, con nuestra familia, ya sea en el trabajo, con aquellos que necesitan ser ministrados por Dios. No necesariamente que se les predique, porque ese no es el único ministerio que los santos tenemos como ministros, pero sí el ministerio de consolar a la gente, de aconsejar a la gente, de reconciliar a la gente con Dios. A veces pensamos que el ministerio de los santos es nada más ir a predicarle a todo mundo. No, hay mucha gente con diferentes necesidades y diferentes situaciones que Dios trae a nuestra vida, a las cuales podemos ministrarles sin necesariamente estarles predicándoles. Pero a menudo lo que hacemos cuando hay ese tipo de gente que viene con nosotros, antes de ministrarles consuelo, antes de ministrarles alivio, antes de ministrarles la compasión y el amor y misericordia de Dios, tratamos de predicarles. Si el Señor nos llama a predicarles, prediquemosles. Pero si los está trayendo a nuestra presencia para que los ayudemos, para que les demos consejos, para que los consolemos, consolemoslos también. Entonces tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere que haga por esta persona aquí ahorita. Entonces, el llamado de Sansón fue especial, pero saben que el llamado de Dios para nosotros también es especial. Ahora, hoy vamos a ver lo insensato que era Sansón, aun cuando fue llamado por Dios, fue una persona, fue un joven muy insensato, desde joven empezó a verse que era una persona que aun cuando era nazareo y aun cuando estaba cumpliendo con los votos de nazareo y aun cuando estaba llevando a cabo las cosas que debía hacer como nazareo, como dejarse crecer el pelo, como no tomar vino por algún tiempo cuando menos, de todas maneras fue muy insensato. Y hoy vamos a ver la primera de las insensateces que cometió Sansón. Ahora, pudiera pensar, ¿sí? Estoy oyendo un ruido por ahí atrás. Pensé que el baterista se había quedado ahí atrás para darle a los tambores, pero no, lo veo sentado ahí, así es que no puede ser él. Pero vamos a ver la insensatez de Sansón, ¿sí? Y vamos a ver que fue un joven muy insensato. Y aun cuando hacía muchas de las cosas que el Señor lo había llamado a hacer, de todas maneras su insensatez salía a relucir. Y pudiera ser que por el tema que vamos a hablar ahora dijeran, bueno, pues este tema es nada más para gente soltera, ¿verdad? Porque vamos a hablar de ello, vamos a hablar de casarse, con quien casarse y todo lo demás. Pero también es una advertencia para nosotros como padres. ¿Cuántos tienen hijos en edad de matrimonio ya? Levanten la mano. Tienen que fijarse, tienen que fijarse, tienen que estar a las vivas, tienen que darles consejos, tienen que decirles lo que deben buscar, de lo que se deben de preocupar y por cuáles cosas deben de hacer a un lado. Pero luego también vamos a ver que hay consejos para los que ya estamos casados aquí. Porque los que ya estamos casados aquí, como dice el dicho de mi mamá, ¿verdad? ¿Ya se casó? No necesariamente, no necesariamente, pero es lo que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver a Sansón y cómo va a encontrar a una mujer, va a haber una mujer y se va, va a hacer amor a primera vista. Como muchos de los jóvenes piensan que encuentran, ¿verdad? Muchos de los jóvenes y muchos de nosotros que estábamos jóvenes, unos todavía estamos algo jóvenes, pero muchos de los que estábamos jóvenes pensamos que de alguna manera el amor a primera vista puede existir o debe existir y a veces cuando vemos películas o vemos obras de teatro, leemos novelas o lo que sea, pudiéramos pensar que es posible. Pero vamos a ver aquí una instancia en la que aún cuando él sintió amor a primera vista, sintió amor a primera vista por alguien con la que nunca debió haberse metido. Entonces, ahí en jueces capítulo 14, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice, en cierta ocasión, Sansón fue a Timnath, noten que iba solo, lo que quiere decir que ya era un joven, ya no era un bebé, ya no era un niño, ya era de edad de ir solo, de viajar solo, ¿verdad? Esa edad que muchos de nosotros nunca queríamos que llegaran nuestros hijos, ¿verdad? Yo no quería que, bueno, que mi hijo quizás, pero soy así medio machista, yo no quería que mi hija llegara a esa edad, ¿verdad? Porque mis hijos, mi hijo se sabe defender, pero mi hija me necesita a mí, necesita que yo la guíe de la mano, necesita mis consejos, no es cierto, papás que tienen hijas, no es cierto. Pero en fin, vivimos en otra era, si es que no podemos ser así, ¿verdad? Como dice mi papá, todos coludos o todos rabones. Y entonces mi hija ya, por cumplir 18 años, ya le gusta, voy con mis amigas. ¿A dónde vas? Voy con mis amigas. Pero no pediste permiso. Y aquel mes que entra ya no tengo que pedir permiso. ¿Verdad? Pero en fin, es la vida, ¿verdad? Crecen y empiezan a tener que tomar sus propias decisiones, etcétera, etcétera. Pero noten que dice en el versículo 1 de nuevo, en cierta ocasión Sansón fue a Timnath y vio ahí a una mujer filistea. Al volver a su casa, les confesó a sus padres, allá en Timnath vio una filistea y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer. Noten por favor lo que está sucediendo aquí. Es joven apenas. Él no tiene experiencia. Pero ve a esta mujer y siente como que Cupido lo flechó. Y va con sus padres y les dice, jefes, quiero que vayan a Timnath y pidan a esta mujer para que sea mi mujer. Una advertencia aquí desde el versículo 1. Noten que dice, Sansón fue a Timnath y vio. Sansón fue a Timnath y vio. Jóvenes, digo es para todos, pero jóvenes que no están casados. Jóvenes que todavía andan buscando, que en realidad no sé por qué andan buscando. Dejen que Dios se los traiga a ustedes, no lo anden buscando a ustedes. Porque cuando nosotros buscamos a menudo, vemos lo que nos gusta y lo queremos. ¿Verdad? Pero es mejor que se lo dejemos a Dios. Sí, es mejor que le dejemos que Él nos la traiga. Así como Dios hizo dormir a Adán y le sacó una costilla y confeccionó a Eva y luego lo despertó y Él se la trajo a Él, a Él, se la trajo a Eva a Él. Así nosotros, ustedes jóvenes, no nosotros porque yo ya no, ¿verdad? Pero ustedes y jovencitas, esperen a que Él, esperen a que Dios les traiga a la persona que Él está preparando para ustedes. Que va a ser la persona ideal para ustedes. Que los y las va a ayudar a acercarse más a Dios y no a alejarse de Dios. Que los va a ayudar a ver la palabra de Dios con más claridad. Que les va a buscar enseñar la palabra de Dios que va a ser su pareja espiritual. Y no los va a guiar a hacer las cosas que van en contra de la palabra de Dios. No los va a llevar a ser desobedientes a sus padres. No los va a llevar a deshonrar a sus padres. No los va a llevar a hacer cosas que en lugar de acercarlos a Dios los van a acercar. Tengan cuidado, cuidado con nuestros ojos. Debemos tener cuidado con lo que vemos. Porque nuestros ojos son la primera puerta por la que pueden entrar cosas a nuestro corazón que no queremos que tengan entrada en Él. Los ojos son la primera puerta. Y es la puerta que está siempre abierta, ¿no es cierto? Es la puerta que por donde quiera anda. Y vemos cosas que no deberíamos de ver y a veces no lo podemos evitar. Pero cuando lo podemos evitar debemos de tener mucho cuidado. Debemos de preocuparnos de lo que estamos viendo. Y hay una razón muy poderosa para ello. Porque, ¿qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva en la desobediencia a Dios? ¿Qué fue? Vamos a decir la serpiente. No, no fue la serpiente. La fruta que tenían ahí enfrente. No, no fue la fruta. ¿Saben cómo fue que cayeron? Por los ojos. Por los ojos. Fueron sus ojos. Lean conmigo en Génesis capítulo 3 y el versículo 6. Noten lo que dice Génesis 3, 6. La mujer, ¿qué hizo? Vio que el árbol era bueno para comer. ¿Apetecible a quién? A los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. ¿Por qué pecó Eva? ¿Cómo fue que cayó? Los ojos. Vio. Satanás le hizo que volviera su vista, que volviera su atención al árbol y el fruto y le empezó a decir, mira esto es bueno para ti, esto te va a traer gran sabiduría, esto te va a ser igual que Dios, esto te va a traer la felicidad que necesitas tener, esa felicidad de la que Dios te quiere mantener alejada. Y lo vio y lo tomó y le dio a su esposo, la vista. ¿Cuántas aventuras comienzan con la vista? ¿Cuántos malos deseos comienzan con la vista? ¿Cuántas malas decisiones comienzan por lo que vemos? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Juan, nos advierte en Primera de Juan en el capítulo 2, los versículos 15 al 17, noten lo que nos dice ahí, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, noten, no está en él. Versículo 16, porque todo, no dice alguna de las cosas, dice todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de qué? De los ojos y la vanagloria de la vida. Noten lo que dice, por favor, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, una gran advertencia para todos nosotros como cristianos. El mundo y sus deseos, ¿qué les va a pasar? Pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿cuánto? Para siempre. Todo lo que pudiéramos desear, todo lo que nuestros ojos deseen y todo lo que nos hagan querer tener, todo eso va a pasar tarde o temprano. De hecho, Pedro nos dice que se va a quemar con calor ferviente, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. Entonces, Sansón aquí anda ahí paseándose. Primero de todo, ¿qué andaba haciendo en el área de los filisteos? ¿Qué andaba haciendo por allá en Timnath? No tenía nada que hacer allá. Su casa, su familia, todo estaba acá en Israel. ¿Por qué se fue a Timnath, que era un lugar que poseían los filisteos, que eran los enemigos de los israelitas? ¿Qué andaba haciendo? Si es lo que nos tenemos que preguntar también nosotros, cuando andamos en esos lugares en los que no deberíamos de andar, en los que constantemente se nos están presentando tentaciones. Pero, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo de andar en este lugar? Si aquí yo sé que no hay nada bueno para mí. Pero ahí andaba él y vio a esta mujer y de nuevo fue flechado y fue con sus padres y les dijo, pídanla para que se case conmigo, para que sea mi mujer. Versículo 3, noten lo que dice, pero ellos le respondieron, ¿Y acaso no hay mujeres entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer a una filistea, hija de incircuncisos? Noten por favor lo que les dicen aquí sus padres. Porque no hay una mujer entre nosotros, no hay una mujer entre tu pueblo. Oh, cómo me acuerdo de mi mamá cuando leo cosas como estas. Que me decía Carlos Manuel, en la iglesia hay tantas, tantas muchachas tan bellas, tan hermosas, tan bonitas, que sirven al Señor, que te ayudan a acercarte más a Dios. Pero saben que yo no quería a nadie de la iglesia. Yo quería una filistea. Porque estaba seguro que la filistea iba a pensar más como yo, que la de la iglesia. A la de la iglesia no la iba a poder convencer tan fácilmente. La de la iglesia iba a tener padres que se iban a preocupar por ella, iba a tener padres que le estaban enseñando la diferencia entre el bien y el mal. Iba a tener temor de Dios, iba a conocer las escrituras, y yo también las conocía porque crecí en un hogar evangélico, y sabía de lo que se trataban. Por eso andaba buscando una filistea. Y sus padres le dicen, pero que no, no hay mujeres hermosas aquí, no hay, entre tus parientes en todo nuestro pueblo. Noten lo que dice en el final del versículo 3, ahí, en jueces 14, y Sansón respondió, pidan para mí a esa mujer, ¿por qué? Porque es la que me gusta. ¡Ah, raza tan amarga! Esa es la que yo quiero. No me importa lo que digan ustedes, y ustedes no son yo, yo tengo mis propios gustos, yo tengo mi propio corazón. Nadie puede mandarle al corazón con quien debe enamorarse. ¿Serio? ¿Saben quién puede mandarle al corazón con quien quiere enamorarse? Yo mismo. Yo tengo control de mi corazón. Yo debo tener control de mis sentimientos. Yo debo conocer la diferencia entre lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí. Y si veo algo que es malo para mí, por más que me guste, debo de buscar, no perseguirlo, no ir detrás de ello, porque me va a llevar a la perdición. Tengo que tener mucho, mucho cuidado. Ahora estamos hablando de un hombre, aquí estamos hablando de un muchacho, ¿verdad? Pero a las muchachas también les pasa lo mismo, ¿no? Llegan con el camarada a la casa, y el papá los ve y los examina, y les hace preguntas, y la mamá, como un poco más alcahuetona, tú sabes, desde acá, ¿no? Y ven algo, ven algo, ven algo ahí que no está bien. Ah, mija, mira, yo no sé si te has dado cuenta, pero te fijaste cómo contestó a esta pregunta, te fijaste lo que hizo por acá, y por qué parece ser que te quiere mangonear, y por qué parece ser que te quiere mandar, si todavía ni siquiera novios son, si la mamá supiera, ¿verdad? Pero en fin, no te conviene, pero lo quiero mamá, lo quiero. Tenemos que tener cuidado, esa es la que a mí me gusta, esa es la que yo quiero. Y aquí es en donde está la insensatez de Sansón, su impulsividad, era un hombre impulsivo, era un hombre que miraba, quería y tomaba, ¿sí? No se ponía a pensar en las consecuencias, ve a esta mujer, le gusta, y parece que sin pensar impulsivamente, pide a sus padres que hagan los arreglos necesarios para poder casarse con ella. Ahora en estos tiempos, eran los padres los que se encargaban de buscar novio a la hija o novia para el hijo, ¿sí? Y luego cuando los encontraban, alguien que estaban de acuerdo con ellos, hacían los arreglos necesarios para el matrimonio. Pero parece ser que a Sansón no le importa que esa sea la forma en la que se debían hacer las cosas en aquel tiempo. Ahora en nuestros tiempos, ya no es así, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser así. Los padres no deben de tener que buscarles novio a la hija y novia al hijo. Pero los hijos deben de ser sabios y prudentes y pedirle a Dios que sea él de nuevo quien les traiga, quien debe ser su novio, su novia, que finalmente van a poder, van a casarse con ellos y van a poder hacer un hogar y van a poder servirle a Dios en medio de ese hogar. Ahora los padres de Sansón como buenos judíos protestan por lo que Sansón está pidiendo. Esto era algo que nunca se debía hacer en Israel y desde antes de que la ley se diera los padres buscaban que sus hijos se casaran con alguien que fuera de su misma tribu y o de su familia y cuando hablo de su familia no necesariamente quiere decir familia cercana, aunque nos acordamos que Abraham se casó con una media hermana, ¿verdad? Pero esa era la costumbre de antes y se podía hacer porque el pool de genes todavía estaba sin mucha contaminación y se podía llevar a cabo cosa que ahora no es el caso entonces no debemos de pensar que todavía pudiera suceder esto pero sí buscaban que se casaran con alguien de su misma tribu y o hasta de su misma familia y Abraham por ejemplo siempre estuvo muy preocupado de que su hijo Isaac no se fuera a casar con alguien de entre las cananitas que entre los cuales vivía. En Génesis capítulo 24 los versículos 1 al 4 noten lo que dice ahí dice Abraham ya era viejo y muy entrado en años y el Señor había bendecido a Abraham en todo y Abraham le dijo a uno de sus criados el más viejo de todos y que era el que administraba todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo versículo 3 voy a hacer que me jures por el Señor el Dios de los cielos y la tierra que no tomarás para mujer de mi hijo ninguna de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito más bien irás a mi tierra con mis parientes y ahí tomarás mujer para mi hijo Isaac. Era una gran preocupación para Abraham que su hijo Isaac se casara con la persona indicada con la persona correcta e hizo todo lo que humanamente podía hacer todo lo que estaba en su poder hacer para que eso sucediera y hace que Eleazar que era como se llamaba su siervo fuera a la tierra donde estaban sus parientes y buscara ahí a una mujer y todos conocemos la historia que Eleazar fue y encontró a quien a Rebeca y vemos que fue la mujer ideal para Isaac pero luego Isaac también le dice a Jacob su hijo menor lo mismo en Génesis 28 los versículos 1 al 4 noten lo que dice entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo además le ordenó no ten por favor ahí las palabras le ordenó no tomes como mujer a ninguna cananea levántate y vete a Padán Aram a casa de Betuel tu abuelo materno y toma ahí por mujer a una de las hijas de Labán el hermano de tu madre versículo 3 que Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos y que Dios te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia para que heredes la tierra donde ahora vives y que Él le dio a Abraham ¿qué fue lo que hizo Jacob? exactamente lo que su padre le dijo que hiciera ¿no es cierto? ahora me puse a pensar cuando estaba preparando este estudio me puse a pensar Jacob era el que le llamamos tramposo ¿verdad? era el que le quitó la primogenitura a su hermano Esaú ¿verdad? y como nos gusta echarle tierra a Jacob ¿verdad? él agarra talones y pero ¿saben qué? puedo ver aquí una de las razones creo yo por la que Dios lo escogió porque a pesar de todo lo que era de todas maneras se sometió a los deseos de su padre en esta área y por eso lo escogió Dios desde antes de que nacieran ya lo había escogido pero porque él sabía que cuando menos en esta área Jacob se iba a someter a su padre y lo que estaba buscando Dios era alguien que fuera sometido en este aspecto precisamente porque Dios iba a cuidar que el linaje de donde iba a venir el Mesías viniera directamente desde Abraham y porque Jacob decidió someterse a los deseos de su padre estaba asegurando que la línea que iba a llevar al Mesías iba a venir directamente desde Abraham no así su hermano que como vamos a ver más adelante se casó con las cananeas y qué bronca para sus papás ¿no es cierto? entonces podemos ver que era muy importante todavía la ley no se daba la ley todavía ni siquiera aparecía pero era importante para los padres que sus hijos se casaran con la persona indicada y el que un hijo o hija se casara con alguien que no fuera de la tribu o familia era causa de gran dolor para los padres era causa de angustia para los padres porque no tenían ni idea de cómo les iba a ir Génesis capítulo 26 los versículos 34 y 35 noten lo que se nos dice ahí Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujeres a Judit la hija de Berí elitita y a Basemat la hija de Elón elitita versículo 35 las cuales fueron motivo de qué de amargura para Isaac y Rebeca yo no sé quiénes de aquí sean padres de familia que ya tengan hijos casados o hijas casadas y los hijos son cristianos pero el cónyuge de ellos no son ¿a poco no hay una gran preocupación por ellos? ¿a poco no duele el corazón de ver a veces las cosas que tienen que sufrir de ver a veces las situaciones y problemas por las que tienen que pasar porque se decidieron casarse con un incrédulo o con una incrédula ya no están alejados del Señor están alejados de la iglesia no sirven a Dios andan en el mundo haciendo cosas que nunca se imaginaron ni ellos mismos que iban a hacer sufriendo todo tipo de problemas ¿por qué? porque decidieron no hacerle caso a los padres ¿qué digamos a los padres? a Dios de buscar a alguien piadoso de buscar a alguien creyente que fuera una ayuda idónea el uno para el otro ahora años después cuando Dios le dio la ley a Moisés muy claramente prohibió a los hijos de Israel que se casaran con mujeres de las tribus cuyas tierras iban a poseer cuando entraran en la tierra prometida para evitar que cayeran en la idolatría que es uno de los pecados todo es pecado pero la idolatría es algo que Dios en realidad nos llama a huir a correr a apartarnos de ello ¿si? en Éxodo capítulo 34 comenzando con el versículo 15 Éxodo 34 comenzando con el versículo 15 hablándole aquí a Moisés el Señor dice por lo tanto no harás alianza con los habitantes de esa tierra porque ustedes podrían note por favor las palabras prostituirse al ir en pos de sus dioses y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios versículo 16 o casarán a sus hijas con tus hijos y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellos una advertencia muy clara una advertencia muy fuerte para los padres en cuanto a que sus hijos no hicieran alianza por medio del matrimonio con esas con esas tribus con esos pueblos de nuevo en Deuteronomio en el capítulo 7 los versículos 1 al 4 noten lo que dice ahí cuando el Señor tu Dios te ha introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti a muchas naciones es decir a los hititas jergueseos amorreos cananeos fereceos jibitas y jebuceos que son siete naciones más numerosas y más poderosas que tú versículo 2 y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado noten deberás destruirlas totalmente de nuevo no harás con ellas ninguna alianza el matrimonio es una alianza que se hace entre dos personas y el matrimonio es una alianza que se hace entre las dos personas y las familias de las dos personas no es cierto no han oído decir no te estás casando nada más con la persona sino que te estás casando con toda su familia pues fíjese en la familia también fíjese en la familia también versículo 2 de nuevo y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado deberás destruirlas totalmente no harás con ellas ninguna alianza ni las tendrás ni les tendrás misericordia versículo 3 noten tampoco deberás emparentar con ellas no darás a tus hijas a sus hijos ni tomarás a sus hijas para tus hijos porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante ese es el problema ese es el problema jóvenes por favor escúchenme los que no están en casa escúchenme es el problema que normalmente piensan el joven creyente que de alguna manera va a poder influenciar al incrédulo para que lo siga o la siga a la iglesia para que se rindan a los pies del Señor para que empiecen a servir con él o con ella al Señor y saben que es lo que sucede la mayoría de las veces que el incrédulo es el que arrastra al creyente a apartarse de Dios ¿por qué? porque le está dando a la carne lo que quiere está llamándolo llamándola a seguir los deseos de la carne a seguir los deseos de los ojos a seguir lo que les va a traer placer satisfacción etcétera etcétera y esto es algo por lo que los padres cristianos aún nos preocupamos ¿cierto papás? mamás nos preocupamos por estas cosas cuando tenemos hijos de edad de que ya andan buscando novio de que ya andan buscando novia de que ya le gustó este de que ya le gustó aquella nos preocupamos porque deseamos que se casen con un hombre o una mujer cristiana pero un hombre o una mujer cristiana de veras no de nombre nada más ¿si? yo ya tengo las preguntas que voy a hacer cuando llegue el camarada aun cuando me diga que es cristiano no yo soy cristiano y voy a la iglesia ¿cuántas veces al mes vas a la iglesia? pues suficientes ¿y en qué ministerio sirves en la iglesia? no pues todavía estoy orando porque el señor no me ha dicho claro que en qué debo servir y semana tras semana está oyendo que se necesitan voluntarios para el ministerio de niños que necesitan voluntarios para el ministerio de alabanza que necesitan voluntarios como Ujieres que necesitan voluntarios para esto y para aquello otro pero usted está rascando la cabeza es que el señor no me ha mostrado todavía pues entonces sabes que el señor no te ha mostrado que mi hija es la que debes tener como esposa hasta que el señor me lo muestre a mí entonces no y sabes que hasta ahorita cero así es que bye bye nos preocupamos los padres cristianos por eso y nuestra oración y deseo es que nuestras hijas nuestros hijos le pidan a Dios que él les traiga sus vidas a aquel o aquella que va a ser su cóñiga alguien que sea cristiano que esté completamente entregado o entregada al señor es cierto y debemos de prevenirles debemos de advertirles que no se dejen llevar por lo que ven que no se dejen llevar cuando ven algo o alguien que les gusta simplemente porque les gusta que no se dejen llevar por el deseo de la carne como dice Juan en primera de Juan que no se dejen llevar por el deseo de la carne lo ven están en el gimnasio lo ven está bien cuadrado qué bárbaro qué bíceps qué tríceps qué piernas ay qué bárbaro es un adonis qué cuerpo tan hermoso tiene se la pasa en el gimnasio cuidando de su apariencia y de su salud de su físico está hermoso el muchacho es un sansón cualquiera les digo algo y esto es para hombres y mujeres ok porque son hombres pero ahora mujeres también viven en el gimnasio todo el tiempo están en el gimnasio y cuartos tapatas para arriba pero en el gimnasio saben les digo algo jóvenes jovencitas esto va a ser atractivo por ahorita va a ser atractivo por ahora pero cuando ya estén casados y lo o la necesiten en casa y lo o la necesiten para que les dé un consejo para que les ayude para que platiquen con ustedes para que las apoyen emocional espiritualmente hasta donde van a estar en el gimnasio y entonces entonces no les va a gustar créanme no les va a gustar y hasta van a decir prefiriera viejo que estuvieras gordo y feo pero aquí conmigo que en el gimnasio para que ahora no me malentiendan no estoy diciendo que ir al gimnasio tiene algo de malo que cuidar el cuerpo no estoy diciendo eso por favor los que nos están viendo por facebook ahorita o los que nos van a ver por youtube después no estoy diciendo eso pero la persona que está completamente entregada a dios ama su cuerpo también lo cuida porque sabe que es el es el templo del espíritu santo pero no se obsesiona con ello no es lo más importante para él o ella y conoce lo que la palabra de dios dice en primera de timoteo capítulo 4 los versículos 7 y 8 es donde pablo le escribe a timoteo desecha las fábulas profanas y de viejas ejercitate noten hace ejercicio pero para qué para la piedad que quiere decir para ser semejante a dios para ser más como dios eso es lo que quiere decir piedad ser más como dios versículo 8 porque el ejercicio corporal que dice ahí es poco provechoso porque porque sirve para el cuerpo que tarde o temprano va a morir tarde o temprano lo van a poner en la tumba tarde o temprano se va a convertir en polvo pero la piedad es provechosa para todo pues cuenta con promesa noten por favor para esta vida presente y para qué y para la venidera entonces vamos al gimnasio bueno ustedes vayan yo no ya 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 ustedes vayan al gimnasio pónganse bien bien chiseled ok pero saben que más importante que eso es ejercitar la piedad buscar ser más como dios porque eso nos va a servir aquí en la tierra y nos va a servir también en el cielo si eviten entonces los deseos de la carne muchachos muchachos eviten los deseos de la carne pero también eviten los deseos de los ojos así como Sansón que vio a esta a esta mujer y ay que bárbaro ha de haber estado hermosisísima para pedirle a sus padres que la pidieran como esposa cuídense de los deseos de los ojos pero ay pastores que está tan hermosa está tan bonita estoy seguro que si si concursara en el mesuniverso la iba a ganar ay pero pastores que está tan guapo que bárbaro es una chulada de nuevo es una donis tiene tiene perfil griego la nariz en perfecta proporción con los ojos yo tengo perfil mexicano en perfecta proporción con los ojos pero va a llegar el día en el que se van a dar cuenta de que la belleza la hermosura la guapura es superficial es nada más por encima y se van a dar cuenta que se puede ser muy bello por fuera pero muy feo por dentro y entonces no les va a gustar entonces van a decir pero si hubiera sabido si me hubiera dado cuenta pero no 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 vamos a enseñar no enseñamos el cobre no es cierto mientras andamos de novios mientras andamos tratando de conquistar no enseñamos el cobre no es cierto es hasta después de casados que se cae el oro y la plata y somos uno de esos veintes antiguos de allá de México ¿verdad? de puro y ni siquiera cobre puro Dios ayúdanos por favor por favor Señor abre nuestros ojos la belleza dura por un momento ahora no me malen no quiero que se casen con alguien prieto chaparro y feo no 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 eso no es lo que estoy diciendo no me vayan a malentender por favor busquen todos esos atributos si es necesario pero busquen que el mayor atributo que tienen sea el de la piedad el de buscar a Dios el de estar completamente entregados a Dios entregadas a Dios si eso está en donde debe de estar todo lo demás uff dense vuelo deseo de los ojos está hermosa está guapísimo pero saben que la persona que está completamente entregada a Dios de todas maneras se cuida se arregla J. Vernon McGee decía saben que si la fachada del granero necesita pintarse pintenlo no le hace se arreglan se cuidan pero no se obsesionan con su propia belleza al grado de que esto es lo más importante porque luego hay bronca en la casa de que ella tiene espejo de cuerpo entero y nada más medio puerco y y y si me entienden si me entienden por favor díganme que me entienden especialmente los muchachos se cuida se arregla pero no se obsesiona con su propia belleza porque sabe que llega el tiempo en el que belleza desaparecerá yo era joven y bello un día miren miren ahora lean conmigo lean conmigo el salmo 49 uno de esos salmos a los que normalmente no le prestaba mucha atención pero el salmo 49 los versículos 11 al 14 vean lo que dice dice algunos piensan que sus casas serán eternas y que las habitarán por todas las generaciones esto pudiera caer en la en la vanagloria de la vida pero vamos a usarlo aquí y que la habitarán por todas las generaciones en otras palabras nunca se van a acabar nunca se las van a quitar nunca las van a perder van a estar en ellas todo el tiempo y hasta dan su nombre a la tierra que poseen versículo 12 dice aunque ricos los mortales no permanecen lo mismo que las bestias un día perecen versículo 13 este camino suyo noten lo que dice el salmista es una locura pero sus hijos se complacen en sus dichos versículo 14 que es el que nos interesa aquí esta noche dice mientras la muerte los lleva al sepulcro como un pastor que guía sus rebaños será el sepulcro su última morada escuchen ahí desaparecerá su buen semblante y un día los hombres justos serán sus amos ahí va a desaparecer su buen semblante ahí va a desaparecer su buen parecer ahí va a desaparecer su belleza ahí va a desaparecer la guapura ahí va a desaparecer todo lo que en este mundo se ve como como aquello que se desea ahí va a desaparecer todo y todos vamos a ser iguales un montón de huesos vayan a un panteón y desentierren a 10 muertos bueno no lo vayan a hacer obviamente pero digo si lo fueran a hacer y van a encontrar lo mismo en cada uno de los cajones un montón de huesos un montón de huesos ahí desaparecerá su semblante ahí va a desaparecer todo esto Proverbios 31.30 está dirigido a las mujeres pero en nuestros tiempos podemos aplicarlo a los hombres también porque nos hemos hecho vanidosos los hombres en estos últimos tiempos ¿no es cierto? yo no voy pero he visto a hombres sacan la ceja con el hilo con los dedos pintados y los pies y los caballeros ahí dándole con el hilo y y algunos de nosotros nos hemos vuelto vanidosos digo ¿para qué decimos que no? ¿verdad Eduardo? nos pintamos bueno se pintan el pelo se compran skinny jeans porque creen que los skinny jeans los va a hacer que se vean skinny pero no los hace que se vean skinny así se llaman los jeans pero no sirven para perder de peso ok 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 cálmate cálmate entonces proverbios 30-31 lo podemos aplicar a las mujeres y a los hombres en nuestros días noten lo que dice ahí todos conocen el versículo la belleza es engañosa y hueca la hermosura pero la mujer o el hombre que teme al señor será alabada o alabado si la belleza es engañosa de nuevo puede ser muy bella muy bello por afuera pero puede tener el corazón más negro que se pueda tener cuidado jóvenes cuidado jovencitas cuidado los que me están viendo por favor cuidado se los digo como pastor se los digo como amigo se los digo como padre tengan cuidado de nuevo una serie de versículos que va dirigido a las mujeres pero pudiéramos aplicarlo a los hombres también primera de pedro capítulo 3 los versículos 3 y 4 se nos dice que la belleza de ustedes no dependa de lo externo más claro no más claro no me dan ganas hasta de llorar porque está tan clara la cosa que la belleza de ustedes no dependa de lo externo es decir de peinados ostentosos adornos de oro y vestidos lujosos sino de lo interno del corazón de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno pues este tipo de belleza es muy valorada para Dios tiene que estar cada cabello en su lugar ¿no es cierto? tenemos que tener el fate perfecto ¿verdad? número 0 aquí abajo número 1 encima número 2 acá arriba y luego tenemos que ponernos así del lado para que cuando nos peinamos ¿verdad? con la pasta que le ponemos quede exactamente como debe este desorden tiene su método ¿ok? no es fácil no es fácil la persona que está completamente entregada a Dios sabe que todo esto es pasajero y va a valer más una esposa o un esposo que esté ahí en los momentos en los que los necesitamos en los momentos difíciles verdaderamente de la vida en los momentos que necesitamos un hombro sobre el cual llorar un brazo que se ponga sobre nuestro hombro y nos acerque y nos diga todo va a estar bien porque Dios nos tiene en sus manos porque hemos confiado en Él jóvenes jóvenes por favor escúchenme luego la vanagloria de la vida la vanagloria de la vida el querer una gran posición el querer grandes cosas oh pastores que usted no sabe hombre o mujer no estoy refiriendo a uno o el otro no pero es que usted no sabe tiene tan buen trabajo gana tan buen dinero va a llegar muy lejos vamos a vivir a lo grande va a dar todos los gustos que yo quiera y luego nos vamos a morir eso es en realidad eso es en realidad lo que es lo que importa luego se casan y se dan cuenta que para él para ella lo que verdaderamente importa es es la carrera es el estatus es el título que tiene donde trabaja y cuando se pasa 60, 70, 80 horas en el trabajo es cuando cuando a veces los necesitamos más no les va a gustar no les va a gustar y van a decir como aquel antiguo dicho mexicano viejo contigo pan y cebolla en otras palabras prefiero pan y cebolla que caviar contigo pan y cebolla contigo que caviar y filet miñón sin ti de acuerdo cuando mi papá trabajaba en San Pedro porque nos envió a vivir a Mexicali y él se quedó en San Pedro porque ganaba muy buen dinero allá trabajando en los barcos y nos mandó a mi a mi mamá y a a sus hijos a vivir a Mexicali y era cuando empezábamos a ser adolescentes era cuando empezábamos en verdad cuando la cosa estaba poniendo color de hormiga para mi mamá y mi mamá tenía que trabajar y nosotros teníamos que ir a la escuela y todas las cosas empezaban a poner mal y cada vez que venía mi papá le decía Juan se llama Juan mi papá Juan no sé si sepa esto pero si lo ve lo va a saber Juan no importa que no construyamos una casa grande porque él quería construir su casa en México porque aquí en Estados Unidos nunca iba a tener su casa propia que es cierto yo me voy a morir yo no voy a terminar de pagar la casa pero en fin ese es otro sermón pero él quería construir su asiento él quería construir su casa en México y ahorró y ahorró y ahorró hasta que la tuvo y luego nos envió a nosotros solos le decía Juan aunque no tengamos una casa tan grande pero ya vente tus hijos te necesitan yo te necesito ya para qué tanto para qué más ya es suficiente y mi papá siempre un poquito un poquito más un poquito más jóvenes jovencitas no les va a gustar ay viejo sabes qué tengo que trabajar tarde en la oficina otra vez pero son las 8 de la noche hasta que las vas a trabajar es que el jefe me dijo que me quedara un par de horas más varones qué van a sentir cuando les digan eso jovencitas qué van a sentir cuando saben que anda alguien por ahí en su vecindad que anda asaltando casas que se anda metiendo en casas que se andan cometiendo crímenes lo siento mija pero es que el del patrón tú sabes cómo es el patrón no le puedo decir que no pero vamos a tener más dinero cuando suceda eso no les va a gustar pero la persona que está completamente entregada a Dios de todas maneras trabaja de todas maneras busca superarse de todas maneras no está conforme de todas maneras quiere más pero también se da cuenta de que al fin de todo su proveedor es Dios su proveedor es Dios por lo tanto se da la tarea de buscar primeramente el reino de Dios y sabiendo que todo lo demás le va a hacer Mateo 6 31 al 34 el Señor Jesucristo hablando dice por lo tanto no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos noten lo que dice porque la gente el mundo los incrédulos los gentiles andan tras todo esto pero su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas por lo tanto dice el versículo 33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas así que no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones ya bastante tiene cada día con su propio mal recuerden todas estas cosas el deseo de la carne el deseo de los ojos la vanagloria de la vida todas las cosas no vienen de Dios todas las cosas son del mundo y saben que los creyentes del Nuevo Testamento aunque ya no estamos bajo la ley y aunque nos podemos enamorar y casar con quien nos dé nuestra regalada gana ¿sí? jóvenes jovencitas también esto escúchenlo se pueden casar yo no voy a ser un pastor que vayan a necesitar aprobar sus con quien se van a casar yo no tengo esa responsabilidad gracias a Dios es más les digo algo ni sus padres tienen esa responsabilidad pero el Señor les da ciertas guías para que sepan con quien casarse porque los los creyentes del Nuevo Testamento aunque no estamos bajo la ley Dios nos da ciertas directrices pautas reglas generales normas lineamientos estoy usando todas estas palabras para que alguna se pegue para que alguna digan ah yo sé lo que quiere decir esa palabra ok nos da estas nos da estas 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 consejos hasta podemos llamarlo para que sepamos con quien casarnos porque déjenme decirles algo si el matrimonio entre dos personas creyentes es difícil hermanos que están aquí marido y mujer que los dos son creyentes que los dos sirven al señor que los dos están entregados a él hay problemas o no hay problemas en el matrimonio hay hay problemas no estamos exentos de tener problemas y si cuando el matrimonio consiste de dos personas creyentes hay dificultades solo me puedo imaginar los problemas que el matrimonio entre un creyente y un incrédulo puede traer ya sea él el que es incrédulo o ella la que es incrédula me lo imagino porque mi esposa y yo nos amamos y tratamos tratamos de obedecer al señor y ella trata de someterse a mí en todo como a él y yo yo trato de amarla como Cristo amara iglesia se entregó a sí mismo por ella etcétera etcétera pero tenemos problemas porque somos dos personas imperfectas que cada uno en ocasiones quiere lo que él o ella quiere y no quiere dar su brazo a torcer con el otro y eso trae problemas hasta que uno da su brazo a torcer ¿y quién es el que va a dar su brazo a torcer primero? voy a hablar con la hermana después para ver si es cierto pero en fin lo voy a tomar por hecho de que es cierto ok por ahorita para no alegar porque nos están viendo en vivo así es yo pero yo no soy el que doy mi brazo a torcer siempre ¿no es cierto? y ella menos en fin este no a veces tiene que ser ella a veces tengo que ser yo uno de los dos en el curso amor y respeto dice que el más maduro es el que tiene que dar su brazo a torcer primero así es que hay ustedes ese trompo a la uña se los dejo de tarea entonces Dios nos da estas directrices nos da estas pautas o reglas generales y normas y lineamientos a seguir segunda de corintios capítulo 6 los versículos 14 al 18 noten lo que dice Pablo a los creyentes del nuevo testamento les dice no se unan con los incrédulos en un yugo desigual pues que tienen en común la justicia con la injusticia o que relación puede haber entre la luz y las tinieblas y que concordancia tiene Cristo con Belial o que tiene en común el creyente con el incrédulo no tenemos nada con el incrédulo en Eclesiastes se nos dice que al menos que dos se pongan de acuerdo no pueden caminar juntos el siglo 16 y que acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos ustedes son el templo del Dios viviente ya Dios lo ha dicho habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo tanto el Señor dice aquí están las directrices salgan del medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas lo ha dicho el Señor Todopoderoso en el capítulo 7 de 2 Corintios y el versículo 1 noten lo que nos dice Pablo amados míos puesto que tenemos tales promesas las promesas que vimos en los versículos anteriores limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y noten perfeccionémonos en que en la santidad y que y el temor de Dios eso es lo que debemos ejercitar en nuestras vidas jóvenes y jovencitas hermanos y hermanas debemos ejercitar nuestra santidad y el temor de Dios ahí es donde debemos estar fuertes ese debe ser nuestro enfoque ese debe ser lo que debemos estar siguiendo los que están casados los que están solteros esa debe ser la meta no todo lo que el mundo ofrece no todo lo que el mundo ofrece ok último último punto ya ok les prometo que último punto y ya los dejo dormir en paz ok es una pregunta pero que pasa si ya me casé con un incrédulo o con una incrédula que hago entonces que debo hacer ahora lo dejo la dejo y ahora si me espero a que Dios me traiga el correcto la correcta ah como les gustaría que les dijera que si verdad pues pues no fíjense no porque porque si alguien va en contra del plan de Dios y se casa con un incrédulo o si los dos eran incrédulos cuando se casaron y uno se convierte al cristianismo antes que el otro hay ciertos mandamientos específicos que se aplican a su situación que el apóstol Pablo claramente escribió que aquel debe hacer el creyente específicamente debe hacer todo lo posible ay Dios para permanecer en el matrimonio y que sea él o ella el mejor cónyuge que pueda ser eso es lo que se tiene que hacer eso es lo que somos llamados a hacer si estamos casados con un incrédulo o con un incrédulo eso es lo que la palabra de Dios dice primera de Corintios capítulo 7 los versículos 10 al 16 noten lo que dice a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato que en realidad no es mío sino el del Señor que la esposa no se separe del esposo pero en caso de separarse que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer a los demás les digo yo y no el Señor si la esposa de algún hermano no es creyente pero ella consciente en vivir con él este no debe abandonarla y si el esposo de alguna hermana no es creyente pero él consciente en vivir con ella tampoco esta debe abandonarlo porque el esposo no creyente es santificado no salvado santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada no salvada en su esposo si así no fuera los hijos de ustedes serían impuros mientras que ahora son santos por el matrimonio que existen entre los dos versículo 15 pero si el no creyente quiere separarse que lo haga en ese caso el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación pues Dios nos llamó a vivir en paz porque como sabes tú mujer si acaso salvarás a tu esposo o como sabes tú hombre si acaso salvarás a tu esposo ya ya estamos casados debemos permanecer como estamos debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice honrar nuestros votos de matrimonio nosotros no somos los que nos vamos si ellos se quieren ahora no me malentiendan ok hay cada caso tiene sus diferentes situaciones cada caso es diferente y hay si quieren platicar acerca de eso podemos platicar acerca de eso uno a uno o con la pareja o lo que sea pero la regla es quédense con el que están casados no busquen separarse así los llamó Dios así quédense ahora si están teniendo problemas les ruego como su pastor como su amigo como su hermano busquen consejería no dejen que las cosas lleguen al punto de no regresar no dejen que las cosas lleguen al punto en donde ya no hay remedio busquen consejería si él o ella no quieren venir ustedes solos busquen consejería hombres con hombres mujeres con mujeres hablen con las hermanas que tienen experiencia en la iglesia y busquen ser aconsejadas por ella pero no echen no tiren el matrimonio por la ventana porque eso no agrada a Dios Sansón era un hombre muy insensato era un joven muy insensato jóvenes jovencitas hermanos y hermanas no seamos insensatos busquemos siempre obedecer la palabra de Dios y nos va a ir bien vamos a tener que sufrirle un poco vamos a tener que batallarle vamos a tener que esforzarnos pero nos va a ir bien ¿lo creemos? amén oremos vamos a tener que